Personal de trabajo social adscrito a la unidad de medicina familiar número 57 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Irapuato, encabezó el encuentro educativo Embarazo Prevenims, en el que participaron 86 mujeres derechohabientes que cursan etapa de gestación bajo el lema Cuidar y proteger mi salud, por eso latidos de amor dentro de mí, y con el objetivo de fortalecer el conocimiento de las acciones de vigilancia y cuidados prenatales para mantener las mejores condiciones antes, durante y después del embarazo. La maestra Denise Montserrat Gutiérrez Beltrán, coordinadora de trabajo social del IMSS en Guanajuato, compartió que se trataron temas como signos y síntomas de alarma, lactancia materna, beneficios del parto vaginal, factores de riesgo, vigilancia del embarazo y puerperal, métodos de planificación familiar, cuidados del recién nacido, así como desarrollo y crecimiento del bebé, además de poner en práctica actividades lúdicas y diferentes dinámicas para reforzar la información compartida. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.